I really love you, I really love you, I really love you again I really love you, I really love you, I love you more than a friend Como una canción que llega al corazón Como una bella flor, mi compañera y mi amor Tú me tienes hambriento por tu amor Tu amor Tú me tienes hambriento por tu amor Tu amor, tu, me tienes siempre...